Música Madre mía, menuda semanita Entre panga volviendo a las andadas Y que se ha deshecho del estadista ¡Guau! Ahora me tengo que revisar Los vídeos enteros ¡Yo solo! Y no sabéis el caos Que es Pero bueno Seguimos con la edición veraniega Ahora mismo tenemos 990 niveles superados Estamos a solo 10 niveles De alcanzar los 1000 Y tenemos el pandanator de selección Listo calisto para que se lie parda Así que vamos a ello 1. Recordad que es estándar 2. Tiempo 3 vidas Vamos a verlo Activamos el pandanator Selección lista 2. Lo que quiere decir que vamos a jugarlo por tiempo Es hora de preparar el segundo pandanator de selección Si son Si sale 1 serán 20 minutos Si sale 2 serán 30 minutos Y si sale 3 serán 40 Vamos a ver qué sale ahora Vamos a ver qué sale ahora Está seleccionado A por todas 3. Eso quiere decir que tendremos 40 minutos Para superar el máximo número de niveles en esta ronda Empezaremos en breve Lo único que necesito antes que nada es enchufar bien la cámara Ahí está Ahí está Ahora A por todas Recordad que el tiempo empezará Nada más Empecemos el primer nivel Previamente tendremos vía libre para analizar los niveles Pero una vez empezados Pero una vez empezados Los 40 minutos El reloj no podrá ser parado bajo ningún concepto Voy a probar a meter el primer código Sé que el 686 El más bajo era trollero Así que vamos a probar primero con algo diferente NCH3GW 1NF NCH3GW Madre mía Pues aquí no hay nada que podamos arreglar Así que este nivel no existe Ya podemos quitar uno Pues nada Es hora de probar otro código Y va a ser P6G NDC XKG Oh Dios 631 Vale 3 2 1 Que empiece el reloj 40 minutos Para superar todos los niveles que podamos Y si puede ser Llegar a esos 1.000 niveles Ups Y Deisys Me lo voy a tomar con calma ¿Vale? Esto es un nivel de pantalla de inicio lleno Uy Bookings Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Que me Que me la di Que me la di Por dios Ok Cuidado con book Con bookings ¿Por qué me has revolado? Vale vamos Poco a poco aprendemos Esto es más divertido de aprender Que Que aprender lecciones De alguien que Que quede darte una lección Para que te portes mejor Oh my god Eso ha dolido No me acordaba de ese pequeño Tuomp Vale vamos De nuevo Por lo menos esta vez No va por vidas Lo que esta vez Andamos con un poco más De tranquilidad Buen salto Ya te digo Ups Cuidado Con la bola de bookings Cuidado con eso Oh dios Es que no Madre mía Ya creo que la clave Está clara Es el Es subir por los Tuoms Oh my god Casi Debería haber subido A la arriba Y luego después de ello Haber tirado Al otro lado Ok Corre 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 Demasiado largo El salto Ya hemos gastado Dos minutos Veinticinco Aunque parezca mentira Otra vez Cayendo la misma piedra Y es posible Que hasta Oh my god ¿Por qué estoy repitiendo La misma Murga? ¡Suscríbete al canal! ¡Dime que hay un check! ¡Dime que hay un check! ¡Dime que hay un check! ¡Ey! ¡Ey! ¡Fu! ¡Y magos de PlayStation! ¡Hemos escapado! ¡De una buena! ¡692! ¡Otro número tachado! ¡Bien! ¡34.500! ¡He tardado! ¡Pues nada! ¡Vamos a ver ahora el siguiente! ¡Que tenemos en la lista! ¡A ver si nos sale bien! ¡YL8! MS2 YPF Este sí tendría algunas posibilidades de que el código fuera Tuviera ratas Vale Up and Down Tower 406.1.29 ¿Tendrá checkpoint? ¡Vamos a verlo! Tengo los comentarios activados A ver si no me causa problemáticas No es que cause problemática It's a hell level Please don't waste your time Es un nivel del infierno Por favor no gastes malgastes tu tiempo No te creas ¡Ah! Primera Este sería el tercer nivel Que superaríamos si sale ¡Prrrr! ¿Por qué me pinchas? ¿Acaso yo te pincho topoza? ¿Acaso yo te pincho topoza? ¡Uf! ¡Cuánto ególatra! ¡Tan ególatra como March! Ok ¡Oh! Podría haberle puesto un paracaídas para un poquito más de comunidad Bien Bloques ocultos Vale Jamón cocido Voy a intentar ir por los lados ¡Oh my god! Esto Esto no será lo que yo creo, ¿no? Oh sí, es lo que yo creo ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vale, ahora Ya ve Ya ves que no hay más remedio que hacer esto así ¡Oh my god! Esto no va a... Esto Tendrá un 4% Pero se entiende lo del minuto y medio de récord Vale ¡Puerta! ¡Puerta! Y ahora ¡Ah! ¡Oh my god! ¡Ah! ¿Todavía queda? ¡Ja, ja, ja! Bueno, no es tan difícil Ni tan malo Checkpoint ¿Ahora? ¿Ahora Checkpoint? ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! Y aún nos queda un numerín de minutos Y al menos está fuera el número 700 Continuamos Vamos a ver el siguiente en la lista 6Y4 QHJ 3LF Espero que no haya toxicidad Vale Propelor Test De ENI 1337 6.56 14 segundos de récord O sea que vamos a jugar con la caja de helicóptero Porque lo odiaría a panga ¿Por qué? Hay 60 segundos de tiempo Esperamos que esto no fuera un perrinche Ajá Ya veo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Rosciones Ah, esto es como mi virulo volador Uy, que a poco ha faltado Es básico pero doloroso Pero Madre mía No llego Y debo llegar ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 ¿Sabes que me ha quedado un píxel? ¿Qué solo has pensado en ti? Un poquito Vas a irte a la mierda Es que me faltan... Creo que hay que hacerlo en la micro esquina super, Emma ¡Joder! ¡Joder! Esto ha apretado... ¡Tela! ¡Magnífico! Seguimos Vamos ahora... Nos quedan todavía 28 minutos de tiempo Y vamos con el siguiente KKP XV6 D1G El código está metido Veamos si existe el nivel Es un nivel japonés Con un 12-23 Poco récord y es de panga Si está el récord en panga Es que significa que está ajustado ¡Ajá! Bien No es un salto jerónimo ¡Pero por qué me ha fallado! ¡Madre mía! Es un 12 de éxito Vale Es un triple salto jerónimo Es que además te pasas ¡Hala! ¡Ya está! ¡Otro menos! El 702 Borrado ¡Oh, Dios! Veamos Ya vamos por 26 segundos Lo malo es que no le puedo robar el récord Al tipo este ¡No da igual! Sabemos L F S Y 36 MKF Es un nivel japonés Con 7 segundos de récord Y un 709 de éxito ¡Allá vamos! ¡Otro nivel japonés! A ver ¿Habrá alguna ton... Ah, vale Pone un panga comentario Cae el lado ¡Ah! Ya me he caído Bien Listo Ahora que ya lo sé Voy a hacerlo ¡Oh, oh! Un tompazo Vale ¿Es esto? Es estupidez Había que coger la tubería Pero bueno, lo tenemos Me caí Me pasé Dime, ¿dónde están los otros? ¡Comedme! Decía Farquaad Digo, decía el... El hombre de galleta A Farquaad ¡Comedme! ¡Ah! Voy a caerle de más abajo ¿Tú venía de nuevo? ¡Y si yo salte! Puerta Tubería Meta ¡Listo! 706 Y este ya es el número 6 Que superamos en este programa Bien Vamos a continuar con otro H3M 1N3 TWF 23 minutos 50 en el reloj Y vamos Tontés Dents de sierra 251 De ahí mano Dientes de sierra De sierra No sé francés, ¿sabéis? No entiendo francés algo Ajá Primero viene un tuempo hacia un lado Hay tres cupas Y luego las sierras Y hay un champiñón oculto Puedes usar el champiñón Para hacer un pequeño damage boost inicial Y me cago en todo Que me acabo de dar Es un 2% de éxito Se nota que no puedes hacer salto Spin Había dos bloques ocultos Seguro que era un progresivo Seguro que era progresivo Acaban de hacerme un emparedado Y ahora no he saltado ¿Y por qué hoy es por tiempo Si no por vida? Si no Sería otra cosa ¿Pero por qué me ha dado? No me toques Que te hostió No es ni progresivo Ni leche en vinagre Y por supuesto He tardado demasiado Y me acaba de tocar Jaja Tómate la nariz ¡Pero mira tú! Mira Todo se está poniendo feo Y no creo que me hinches Porque estoy cerquita De esos mil niveles Habría que esperar Bien 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 Gracias. ¿Podrías hacerle un favor de intentar dejar de salirte con la tuya? Lo estoy haciendo bien. No avances contra mí. Pero era ahí el bloque. Me has humillado. Venga, Adri quiere lo que quiere. Dale lo que quiere. Ya nos quedan menos de 20 minutos. No me toques. Lo corre y me está echando. Si digo saltar, es saltar. Y no se hable más, puñetos. Y ahora me impides. El récord es de 14 segundos. Por canto tendría que ser más óptimo. Debería... Y no veréis por qué necesito luego hacer los viernes los... ¿Por qué los viernes los programas van mejor? Porque no tienen tanto pancazo. Si digo saltar, es saltar. ¿Te vas a enterar ya? Yo siempre gano. Gano siempre, puño. No te enterarás. Yo gano. Tú piensas. Soy amo de todo. ¿Y ahora me metes en medio? ¿Vas a dejar ya de pensar solo en Titi? No voy a pasar a importar Mimi. ¡Siempre, siempre, siempre, siempre! ¡Gano ya! ¡707! Es el 7 superado. Nos quedan 17 minutos. Y vamos a correr porque vamos viendo el reloj cubrirse. Y vamos con el siguiente que sería Q1L4FS7LF. ¡Oh, oh! O es 4F5. Lo he leído mal. 7LF. Vamos ahora con este. Ahora sí debería dar. ¡Sí! ¡Gong Go! De GOP 45. 15.90. 10 segundos. Así que vamos. Don't go. ¡Ah! La verdad es que se olvidaba añadir de que tenías que pulsar el botón A. Si no, no funciona. Pero es un automático. Así que el que pangale de un negativo. ¡708! Dos niveles nos quedan para alcanzar los 1.000. El milésimo. Y vamos ahora con otro. Este más avanzado en la lista. Así que vamos ahora con... 89M. 6K6FVG. ¡Jejeje! ¡Oh, oh! ¡Ochen! Puede ser cualquiera. Tristemente este no hay ni una de salvación. Así que vamos a anotar el número con este van 9 de la lista afuera. Y vamos a ir a por todas. Como he dicho, hay un trolero y viene cargado. Así que... It is loaded with bus. BW4. F7P. CYF. Tenemos 15 minutos para sufrir. Y ahora vamos a... Just enough troll. 1.18. Tendrá... Debería haber mirado si había comentarios. Bien, de momento ha salido muy buena la jugada. Y aquí hay dos cosas. Monedas... Ah, un bumbum tantam. Voy a intentar matarlo. Viene con una llave. Espero que eso no fuera problemático. Espero que esto no tenga... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡Aquí! ¡Ya! Está acá. A ver, ahora vamos allá. Ahora que no lo hubiera necesitado. ¿Es aquí? ¡Oh, oh! ¡No, no! Vale, vale, vale. Ehm... Eso es un champiñón de vida extra. Es esta la tubería. ¿Qué hay al otro lado de esta tubería? Lo que me faltaba. ¡No! ¡Amai! Este laberintillo era jodidillo. Venga, bumbum tantam, sal de ahí. ¡Bien! Vamos ahora de vuelta. ¿Es aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, no lo es! Tenemos un checkpoint. Y me acabo de chichonear. Hemos alcanzado el checkpoint, pero he perdido la llave. Espero que la llave no fuera necesaria. No me fío ni en un pelo de esto. Así que vamos a tirar acá. Y no hay monedas, no hay cosas. Maravilloso. Así que es necesaria la llave. ¡Ay, Dios, que le he dado a reiniciar! Porque la vida es tan dura. No pasa nada. La gran venganza siempre llega. Nos quedan 11 minutos. Y si superamos este nivel, será el número 1000 de la lista que está completo. El 1000 retirado. Vamos por 1519 anotados. ¡Ay, sí! ¡Ah! No te vi, dale reiniciar. ¡Ah, blablabla! ¡Dios! ¡Dios! Y además no hay comentarios. Ahora lo veo. En momentos como estos, me hubiera gustado anotar el link del vídeo donde hubiera salido el pangasó. ¿Cómo hago ahora con los troleros? Antes no lo hacía. ¡Nueve minutos treinta y ocho! ¡Nueve minutos treinta y ocho! ¡Nueve minutos treinta y ocho! Cuestiones. No te dejes ahora luego después de matar a Bumbum Tantan. No te dejes pinchar. Y luego... Por lo que te imaginas, la otra tubería... La otra... La otra tubería no valdría. Esa es la sensación que tengo. Lo que no es correcto, es correcto. De momento llevamos cuarenta y... Digo, cincuenta segundos. ¡Checkpoint! Mantengo la llave de momento. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué gentuza! Tenía la llave y me la has arruinado. ¡Tú eres mi enemigo! Vamos a ver qué hay en esta tubería... ¡Lal! ¿Cómo te quiero, tío? Al menos me ha dado alegrías. ¿Sabes qué es reírse de mí? Reírse de mí, pero... Y ahora el Koopa me ha dado un beso. Es que no me... ¿Sabéis que no me gusta que me chonsten? No nada. ¡Despedida automátic! No tienes derechos. ¡Mmm! Ese patrón de monedas es falso. ¡Lanzarse más lejos! ¡Mmm! ¡Olé! ¡Olé! ¡Venga! O sea, que habrá una... Habrá que buscar ahora un bloque oculto. Aquí está. ¡Aquí están! Y ahora... El donut. Enhebrado, madre mía. O sea, que terminamos el troll con un enhebrado. No sé qué decir, pero... Sí sé que me duele. ¡Sipollos Melanie! ¡Ahí! ¡Ale! ¡Así va! cinco veinticinco y esto va empeorando bien espero no tener que desear enviarte a la cárcel es que es centralizado es que además no puedes volver es que antes lo apagué no debería haberlo hecho a fin y a cabo necesitaremos que suene para que nos avise el final de los cuarenta minutos o sea que vamos a cerrar esto con un super enhebrado jodimentario si hubiera habido posibilidad de mantener aunque fuera el champiñón habríamos ganado no que ahora vamos a sufrir las consecuencias todo el rato y encima la acabo de dar a iniciar de nuevo no torpe que eres Adri bueno vamos a testear un plan nuevo ya sé que las otras dos tuberías son incorrectísimas así que tendremos que probar hacerlo de otra manera y si la llave era la clave de mi corazón bien ahora solo necesitamos volar es imposible que salga la manera que yo quiero no va a salir así que habrá que hacerlo a su manera sin champiñón sin champiñón puerta esto son vidas extras esto son bonos la tortura sigue pero que este sea el punto sí señor toma jeroma pastilla goma lo conseguimos el 686 y este es el número 1000 Dios mío qué bonito vida mía y tenemos un minuto y tenemos un minuto de tiempo que nos puede dar para coger un último nivel así que vamos ahora con Q5M 15X 6QF venga 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 es un nivel japon no no o sea no da tiempo todavía meter un código más T4D QYC 46G dime que existe dime que existe vale no da tiempo un código más 2LB MMF 38G jeje ah yo impossible tristemente no hemos podido decidir nada más pero bueno vamos a hacer una excepción GHY GKN SKF veamos si alguno de estos este vale no lamentablemente no pero bueno podemos darnos con un canto en los dientes vamos a salir estos ya se verán en el futuro lo que importa es que pangazo completado chan 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 y hemos logrado más de lo que esperábamos ¿por qué? porque tenemos hasta el número 721 mínimo superados y además no solo eso sino que encima acabamos de lograr superar mil niveles en pangazo TV o sea que terminamos agosto con un total de mil niveles superados ya de 1519 de momento haciendo un éxito total y nos vemos el domingo 1 bueno y el sábado 31 para superar otro gran cúmulo de niveles en pangazo TV plus chau chau ¡Gracias!